Muy buenos días a todos, le damos las bienvenidas al Ciclo País, Comercio de Servicios, en esta oportunidad Ciclo País Brasil. Agradecemos a los presentes que si la conexión de internet se les tornara inestable, apagar la transmisión del video. Asimismo les informamos que esta sesión está siendo transmitida por el canal de YouTube de la Secretaría General de la LADY y cuenta con traducción simultánea para portugués español, por lo cual deberá seleccionar el canal de idioma deseado traducir. Para dar comienzo con el ciclo y para la apertura oficial del mismo, le ofrecemos la palabra al Secretario General de la LADY, Dr. Sergio Obreu. Adelante, Secretario. Muchas gracias. Hoy realizamos la apertura para el Ciclo Países 2024, dedicado a la República Federativa del Brasil. Saludo a las autoridades del gobierno que hoy me acompañan, Antonio José Ferreira Simóez, embajador, representante permanente de Brasil ante Aladi y Mercosur, y a los especialistas brasileños, que también participan, César Bernardón, de Alial y Exportación de Servicios TI, Marcela Carvalho, Secretaria Ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior, CAMES, del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, y a Juárez Leal, agencia de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Apex. Con relación a los ciclo países, como ustedes conocen, es una actividad que comenzamos hace dos años, destinada a difundir a los países miembros, y sobre todo al sector productivo, las herramientas y servicios que ofrece la asociación, la LADY. Y en esta ocasión nos vamos a referir exclusivamente al comercio de servicios, que según indicadores del Banco Mundial, ha crecido en forma trascendente en los últimos años, y ha pasado del Producto Bruto Interno Mundial de un 8% al 14%, pero además se caracteriza por ser un comercio que crece, el comercio de los servicios crece en forma más sostenida que el propio comercio de bienes. Y en este sentido, ustedes conocen las distintas reformas que existen, como el caso del Banco Mundial y la UNTAC, en que en el año 2019 el sector de servicios representaba un 90%, frente a un decremento del comercio de los bienes. Y representan hoy el 55% del Producto Bruto Interno y el 45% del empleo. Casi el 40% de los servicios que se comercializan entre países, hoy se realizan a distancia, por la participación, como ustedes saben, del Internet, la nube, y todas las plataformas digitales que facilitan la prestación y el consumo de servicios a distancia. Con respecto al Brasil, de acuerdo a la información que recibe la Secretaría General, y la repopilada, además, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se calcula que el índice de ventaja comparativa revelada, que será explicado en detalle por los técnicos, los jefes de departamento y quienes están encargados de este tema, establecen que los sectores de exportación de servicios de Brasil con mayor competitividad son servicios empresariales, que incluyen servicios profesionales, personales, culturales, recreativos, de mantenimiento, reparación, seguros, pensiones, y obviamente el que se va desarrollando con mucha fuerza son los servicios vinculados al transporte y a la conexión de los corredores bioceánicos, que es uno de los elementos prioritarios del gobierno del Brasil para desarrollar la conectividad en materia de infraestructura y logística. Todo esto identifica aproximadamente una demanda regional que suma los 34.000 millones de dólares. En cuanto a los acuerdos, que es importante recordar que Brasil tiene en materia de servicios, al amparo del Tratado Montevideo de 1980, en acuerdos firmados con Chile y con Colombia, y en el Acuerdo General de Servicios de la Organización Mundial de Comercio, ha suscrito compromisos con más de 45 subsectores. Esta información, como ustedes saben, como van a ver, será ampliada y profundizada por nuestros técnicos a lo largo de esta jornada Ciclo País-Brasil, que volvemos a insistir que consideramos una excelente oportunidad para conocer y utilizar las herramientas y los instrumentos al servicio de los empresarios que la LADY viene desarrollando y que no solo deben ser conocidas, sino también utilizadas con el máximo nivel de eficiencia. De manera que le deseo el mejor de los éxitos en el Ciclo País, que es una continuación de los anteriores, y así va a seguir para que las posibilidades de aumentar el comercio interregional y sobre todo el comercio de servicios, que hoy es de una enorme trascendencia, pueda facilitar el objetivo que todos perseguimos en materia de integración, que es la inclusión social, una deuda que la región tiene con todas sus estructuras sociales. Le deseo el mejor de los éxitos. Gracias, embajador, por su presencia. Gracias a los jefes de departamento, a los funcionarios de la secretaría, al subsecretario Cristian Herú. Y ya doy por iniciada, digamos, la jornada que seguramente va a ser muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario, por sus palabras. A continuación, palabras del embajador Antonio José Ferreira Simoes, representante permanente de Brasil ante Aladi y el Mercosur. Adelante, embajador. Buen día a todos y a todas. Señor secretario-geral de Aladi, Sergio Abreu, a señora secretaria-executiva de la CAMEX, Marcela Carvalho, los funcionarios de Aladi que nos acompañan, inclusive el subsecretario Cristian, los señores expositores y demás participantes. Yo gustaría de comenzar estas palabras de buenas-vindas a todos los participantes, sean palestrantes o sean ouvintes. Yo gustaría también agradecer a Aladi por la organización de este ciclo de discusiones que es conocido como ciclo país, en el ámbito del cual da a los Estados-membros una posibilidad de conocer un sector crucial de sus economías como el sector de servicios. El sector de servicios, en el Brasil, somado a toda la cadena, representa una fracción creciente del PIB, siendo estimado hoy en cerca de 70% del PIB. Esto, para que nos tengamos una idea, si en el pasado el gran sector de las economías que hacía el país crecer mucho era el sector industrial, hoy en día, quien tiene este papel es el sector de servicios. Entretanto, en términos de participación en el comércio exterior, la representatividad de este segmento es limitada, o sea, hay un potencial de crecimiento muy grande. Si tomamos, por ejemplo, las exportaciones brasileñas de servicios, corresponden apenas a 2,1% del PIB, un nivel abajo del nivel observado en otros países de América Latina, que es 3,8%, y en el mundo también, que es 7%. O sea, el comércio de servicios del Brasil para el comércio exterior puede crecer mucho más. El Brasil ha sido consistentemente superavitado en su balanza comercial, pero, en la balanza de servicios, al contrario, nuestra balanza de servicios es deficitaria, necesitamos exportar más. En 2023, el Brasil fue apenas el 35º exportador de servicios en el mundo. Sabemos que el Brasil se situó entre la 9ª y 8ª economía del mundo, pero, en la exportación de servicios estamos muy atrás, 35º, con 45 billones de dólares, equivalentes a somente 0,6% de las transacciones globales. Ainda que haya habido un crecimiento de 12,2% en el periodo observado. Estos datos necesitan ser entendidos como indicadores de potencial, como comenté, y donde podemos crecer. El Brasil tiene sus exportaciones aún muy concentradas también en parceros tradicionales. En 2023, por ejemplo, 41% de nuestras exportaciones fueron para los Estados Unidos. Veja que, por ejemplo, en el comércio de bens eso no acontece. Estados Unidos va a representar 10, 11% históricamente, un año un poco más, un año un poco menos. Aquí, 41%. Nada contra vender para los Estados Unidos. Pero por qué no vendemos más para los países de América Latina? Y es justamente por eso que estamos aquí hoy, para buscar este mercado y para ayudar a que el empresariado en Brasil conoce este mercado, conoce esta posibilidad. Las nuestras exportaciones están también muy concentradas en sectores tradicionales. Y exportamos poco en industrias que impulsión a transición para nuevos paradigmas económicos, como, por ejemplo, los servicios basados en conocimiento. Necesitamos exportar más de eso. En este cuadro, tenemos que aproveitar las oportunidades existentes para aumentar nuestra participación. En el mercado latinoamericano, una de las cosas que iniben este crecimiento es la falta de conocimiento de agentes del sector en cómo acceder los mercados regionales. No se tiene información sobre eso. Es más fácil exportar para los Estados Unidos, sin duda, se conoce más. El evento que ahora se realiza visa justamente a intentar suprir este desconhecimento. A lo largo de la mañana de hoy, habrá sesiones en las que serán explicadas las particularidades del comércio de servicios, bien como detallados los acordos existentes entre los países mismos de Alad. O sea, aquí en Alad, ya tenemos soluciones que pueden hacer con que el Brasil pueda exportar más, pero otros países de la región también puedan exportar más. Só que es necesario conocer estos mecanismos, mecanismos que puedan possibilitar el crecimiento del comércio. Aquí trataremos las potencialidades del comércio de servicios en la región, con base en indicadores de competitividad, inclusive en sectores inovadores. Por ejemplo, en el ámbito de Alad, hay iniciativas en curso sobre servicios audiovisuales y sobre fintechs. Portanto, es muy importante poder aproximar las entidades brasileñas del sector y a Alad. El Brasil necesita conocer más de lo que a Alad tiene a ofrecer. Y a Alad también necesita conocer más de la estructura del Brasil. Y de ese conocimiento mutuo mayor, nosotros vamos a tener un mercado expandido, más exportaciones, más empleo y más renda, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas. Y para eso, necesitamos tener este ciclo virtuoso de comércio. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Antes de dar comienzo con los paneles previstos para este ciclo, solicitamos que, en caso de tener consultas, realizarlos en el chat, los cuales serán evacuados dependiendo del tiempo al finalizar de la agenda, o posteriormente vía mail. Ahora pasamos a ofrecer la palabra a los panelistas previstos para este ciclo, que son Alejandro Bonilla, jefe del Departamento de Acuerdo de Negociaciones de la Aladi, Analia Peña, técnica del Departamento de Acuerdo de Negociaciones de la Aladi, y Felipe Bertamini, técnico del Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad. Adelante, Alejandro, para empezar con los paneles previstos. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión. Vale la pena comentar que contamos con la traducción simultánea español-portugués, por lo que en su pantalla, en donde está el ícono relativo con un mundo, ahí ustedes podrán seleccionar el idioma en el cual desean seguir el evento del día de hoy. Recordando, repito, que contamos con traducción simultánea portugués-español. Bien, pues, dando continuidad a los elementos que ya se citaron como parte introductoria al evento de hoy, quisiéramos hacer una remembranza de por qué la importancia de este tema en el foro Aladi. Nosotros identificamos el año pasado, con motivo de la celebración de un evento similar relacionado con mercancías, la gran participación y correlación que hoy tenemos en el comercio de mercancías y el comercio de servicios. Entonces, bueno, pues, nosotros llegamos en la segunda ciclo de estos eventos en el tema de servicios. no es una casualidad. Es decir, todos sabemos que cuando hablamos de comercio internacional en materia de bienes, pues, desde el año 1948 es que se da el primer acuerdo a nivel global sobre el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, y es solamente hasta el año 1995, es decir, casi 50 años después de este primer acuerdo en materia de bienes, es que en la Organización Mundial de Comercio se establecen los criterios para normar, para establecer disposiciones en materia de servicios. Esta brecha, definitivamente, que ha generado o generó algún desaliento en materia del establecimiento de disposiciones regionales, sin embargo, a partir de su detonado, de que se detonan en la Organización Mundial de Comercio, bueno, pues, vemos que hoy día los acuerdos de libre comercio, los acuerdos comerciales entre los países, definitivamente que tienen que ver con servicios, reconociéndose la importancia que tienen estos en el comercio y en el movimiento, inclusive, de mercancías. Entonces, cuando hablamos región Aladi, tenemos en consideración que estamos hablando de 600 millones de consumidores, es decir, el 7% de la población mundial, y con un peso económico importante, ya que se genera el 5% del Producto Interno Bruto Global. Entonces, con estas dimensiones, es que cobra siempre la relevancia, el intercambio, las definiciones normativas y operativas que al interior de las secretarías están generando. Entonces, como un dato también interesante, para darle mesura a esta materia, en el año 2023, uno de cada cuatro dólares que formó parte del intercambio internacional tuvo que ver con servicios. Es decir, ya hoy el 25% del intercambio internacional tiene que ver con, o está relacionado con la materia de servicios. Y no solamente se ha ganado un espacio en el intercambio, sino que también es un sector que se distingue por el desarrollo o el impacto que tiene el desarrollo en la innovación, en la creatividad, y es de los sectores productivos más incluyentes. Es decir, donde las empresas pequeñas y medianas tienen una participación fundamental. No requieren de estructuras tan complejas para incorporarse en las operaciones internacionales y entonces aprovechar todas las capacidades internas que los países, repito, en materia de innovación, de creatividad y de talentos están teniendo. Y es una manera más sencilla, digamos, de acercarse a los usuarios. Entonces, una vez dados estos elementos fundamentales para entrar en materia, aquí podemos ver esto que ya se indicaba hace unos minutos, en donde el comercio de servicios con independencia de que ha incorporado, o sea, ha tenido mayor presencia, mayor dinamismo en el comercio internacional global para la región, también ha representado una mayor posibilidad de generar espacios de comercio. En el año 2021, los bienes representaban el 12% del comercio total mundial. en materia de servicios representó el 19%. Esto cambió sustancialmente en el año 22, en donde, si bien se identifica un crecimiento en el comercio de bienes del 12 al 15, perdón, sí, en el comercio en el año 2021 respecto del 22, hubo un incremento en bienes. En materia de servicios, la región tuvo mucho mayor relevancia el poder incorporarse en estas actividades. En el año 2021 representó el 19% y en el año 2022 el 26%. Entonces, bueno, esto nos deja muy claro, como ya se ha mencionado antes, la importancia de incorporar estos temas en las conversaciones y poderles ofrecer cuáles son aquellos servicios, aquellas herramientas que la Secretaría ha desarrollado para promover la participación de las empresas en esta actividad. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que nosotros vamos a identificar entre el comercio de bienes y servicios y que nos van a servir para hacer nuestro diseño de ingeniería comercial? La primera de las diferencias y que vale la pena siempre tener en consideración cuando hablamos de los proyectos de inversión, proyectos de generación o proyectos de venta de servicios a nivel transfronterizo es que no son perdurables. Es decir, estos no se pueden guardar, no se pueden almacenar, como en el caso de algunas mercancías, en donde la posibilidad de mantener stocks para poder enfrentar demandas, para poder enfrentar cuáles son aquellos requerimientos de los usuarios fuera de territorio. Bueno, se puede reaccionar con mayor prontitud o con alguna planeación. Aquí es una de las condiciones que tenemos que siempre tener en consideración que, repito, no son guardables, no son almacenables y esto le da una característica particular a la generación de los productos que tienen las empresas o de los servicios que tienen las empresas por ofrecer. Otro de los elementos diferenciadores es que no son tangibles hasta antes de consumirse. Es decir, bueno, pues nosotros podemos hacer una actividad de promoción, una actividad de descripción de los servicios, sin embargo, estos se materializan solo hasta que el consumidor está haciendo uso de los mismos. Generalmente no son repetibles, no son idénticos, aun cuando se establecen estándares para tratar de unificar la prestación de los servicios, una de las características es que solamente hasta que tiene el usuario la sensación de recibirlo, tiene la oportunidad de recibirlo, es que se genera su impacto directo. Esto es una desventaja en términos de la estandarización que en materia de mercancías existe, pero también es ahí donde radica la posibilidad de acercarnos de manera más oportuna a cubrir las necesidades de los usuarios. actualmente para todos es conocido que en materia de servicios hablamos de experiencias, es decir, de toda la capacidad que se tiene para poder adecuar la prestación de los mismos y entonces satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios. La no divisibilidad en la prestación y la generación de estos también es una característica, es decir, no podemos separar la producción y el consumo, es un momento único en el que se enfrenta la oferta y la demanda y se tiene la posibilidad de acercarnos al beneficio de los mismos. La última de las características que están mencionadas en esta lámina se refiere a la no propiedad, es decir, los usuarios pagan por el derecho de recibirlo, pero no por su propiedad, cuestión independiente, diferente de la posibilidad que se tiene, por ejemplo, en el caso de servicios de telefonía en donde para todos es conocido estos programas de prepago en donde lo que el usuario adquiere es la posibilidad de usar el servicio más no está adquiriendo la propiedad de los mismos. Entonces, estos elementos que en algunas ocasiones podrían ser obvios para algunas empresas, para algunas corporaciones que ya están inmersas en este comercio para el inicio de operaciones internacionales, siempre hay que tenerlos considerados para poder entonces hacer una planeación tanto en materia de generación como económica que vaya acorde con los estándares internacionales. Entonces, bueno, pues también uno de los elementos destacados para poder sumergirnos en el comercio transfronterizo de servicios tiene que ver con los modos de prestación. En los acuerdos internacionales, en la manera en que se registran las estadísticas de flujos en materia internacional, vamos a referirnos a cuatro modos básicamente de servicios. El primero se refiere a prestación transfronteriza, es decir, que lo que cruza la frontera de un país a otro es el servicio, es decir, tanto el prestador como el consumidor no confieren en un mismo espacio físico en un momento determinado, sino que es el servicio el que está haciendo el cruce de frontera. Este es el tipo o el modo de prestación de servicios más utilizado actualmente, ya el secretario general habló del 40% de la participación total de los servicios y es el que en los últimos 15 años este mecanismo de comercio se ha triplicado, es decir, el uso de tecnologías, la aparición de tecnologías para las operaciones comerciales, aquí es donde muestra tácitamente sus posibilidades. Vamos a encontrar aquí ejemplos típicos como es el caso de la consultoría, los estudios, la capacitación a distancia. En el modo 2 encontramos que el consumo se da en el extranjero, es decir, el consumidor cruza la frontera de su territorio para acercarse a otro y entonces recibir un servicio. Aquí el caso clásico es el turismo, es el movimiento de pacientes que van a recibir algún tratamiento médico en territorio de otro país. En el modo 3 es presencia comercial, aquí el que cruza la frontera es el negocio, es decir, es la presencia comercial, la instalación de agencias, de sucursales de una empresa en el territorio de otra parte, es decir, que el usuario adquiere los servicios provenientes de otro país pero en su propio territorio a través de una instalación física. Y el modo 4, presencia de personas físicas en donde a la inversa del modo 2, el que se mueve, el que cruza la frontera es el proveedor de servicio, da o presta un servicio en otro territorio y regresa al propio. un ejemplo de estos casos es los consultores o los artistas que van y prestan, repito, un servicio en otro territorio pero regresan al propio. Entonces, estos son básicamente los cuatro modos que nosotros vamos a encontrar en la literatura, en los acuerdos, cuando hablamos de servicio. No obstante, aquí es importante destacar lo que ya he mencionado y es el efecto de la servicificación. ¿Qué es la servicificación? Es la incorporación de servicios en los productos, en las mercancías. Y esto, ya hoy se tiene una medición en donde la tercera parte del valor agregado de un producto tiene que ver con servicios. Entonces, la incorporación en las cadenas de valor de mercancías también tiene que ver con las capacidades de los países por desarrollar servicios que están correlacionados con los mismos. Un ejemplo de este efecto vamos a encontrarlo y me gusta mencionarlo es el caso de los vehículos automotores. La decisión de la compra o la elección de un automóvil tiene muchas veces incidencia mayor en las prestaciones que ofrecen los sistemas de software incorporados al mismo. Entonces, cuando finalmente estamos adquiriendo un vehículo nosotros estamos teniendo tomando esta decisión en función de la tecnología y de los servicios incorporados al mismo. Entonces, aquí es importante que cuando nosotros estamos hablando de estos temas podamos tener muy amplio el espectro que tiene que ver con la prestación de los servicios en cualquiera de estos modos con la posibilidad de incorporarnos al comercio de mercancías a través de esta servicificación y entonces, bueno, pensar no solamente en la posibilidad de prestar directamente el servicio sino también, repito, incorporarnos a las cadenas de valor con el motivo de incorporar las operaciones comerciales pero también, si ustedes ven en el modo 3, estamos hablando de la presencia comercial de nuestros elementos distintivos de servicios en el territorio de otra parte. Entonces, también el tema de inversión tiene mucho que ver con esta posibilidad de tener presencia o contar con los beneficios en el territorio de otro país. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante cuando hablamos de estas otras materias que tienen que ver de materia tangencial con el comercio de servicios. En el caso específico de Brasil, como ya el embajador Simoes hizo alguna remembranza de la situación particular de Brasil, con la información que la Secretaría, la Asociación Latinoamericana de Integración cuenta y que se agradece el envío por parte de los gobiernos de cada uno de los 13 países, podemos identificar que el caso de transportes, viajes, tecnologías y comunicaciones y de otros servicios empresariales forman parte importante de la cartera de exportaciones de Brasil. En la imagen se puede identificar que en el año 2020, como es conocido debido a la emergencia sanitaria, bueno, hubo evidentemente una reducción en este tipo de operaciones, sobre todo cuando hablamos de viajes y de transportes, pero bueno, una recuperación también clara para el año 2022 y entonces, bueno, pues aquí recobra interés hablar de estos temas en la medida en que no solo ocurrió este caso en Brasil, ocurrió a nivel global y esto ha generado recientemente la nueva estructura, la nueva ingeniería en materia de lugares, sitios para producir, para mover, cómo mover las mercancías, dónde instalar las inversiones para de alguna forma estar superando las condiciones que desafortunadamente la urgencia sanitaria ha dejado y es el momento que todos los empresarios de la región debemos de aprovechar los redes de tratados que se tienen en la asociación, la certidumbre que genera el tener estos instrumentos y las posibilidades que ya se han desarrollado en el territorio en materia de comercio de bienes y comercio de servicios para entonces con oportunidad posicionarnos en estas nuevas maneras de producir e intercambiar mercancías pero también servicios. Y solo de manera enunciativa porque vamos a hacer un detalle más puntual a lo largo de esta mañana me refiero a algunos de los elementos fundamentales para tener en consideración cuando hablamos de comercio entre dos países en materia de servicios. El primero es que a través del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC en donde los 13 países de la región formamos parte de ahí se han derivado también algunos acuerdos bilaterales unos acuerdos que entre algunos países específicos de la ALADI tenemos con compromisos que van más allá de lo que tiene la OMC es decir hablamos de OMC plus porque se llega a profundizar en una mayor cobertura se puede llegar a precisión procedimental de las operaciones y esto va incrementando primeramente la posibilidad de hacer negocios es decir incorporación de diferentes sectores pero también con mayor detalle procedimental para dar mayor certeza a los agentes económicos entonces esta es una de las cualidades que tienen los instrumentos es decir establece las condiciones de acceso a los mercados también el principio de trato nacional que se consagra en estos acuerdos es decir que los servicios y los proveedores de uno de los socios no debe tener un trato menos favorable que el que los bienes y el que los proveedores y servicios de ese país que los está recibiendo da sus nacionales esto definitivamente que es garantizar la mejor condición de trato y la no discriminación para entonces garantizar una condición de competencia que no ponga en desventaja a los socios comerciales y bueno finalmente cuando hablamos de estos alcances de esta cobertura que tienen las disposiciones hablamos de listas de compromisos en donde se establece claramente cuáles son aquellos servicios y prestadores que se hacen digamos beneficiarios de estos principios de trato nacional y de condiciones con toda la certidumbre y la definición de cómo es que deberán ser prestados para recibir este trato preferencial entonces hasta aquí llegaría la primera de mis participaciones con estos elementos generales que habrá que tener en consideración para repito armar nuestros esquemas de comercialización teniendo en consideración elementos fundamentales en materia de servicios cedo el micrófono a mi colega Analia Peña y yo regreso más adelante con el tema de indicadores de competitividad muchas gracias muchas gracias Alejandro buenos días a todos bueno yo en la línea de la última lámina que venía presentando el señor Alejandro Bonilla relativa a los acuerdos comerciales voy a presentar brevemente cómo es la estructura general cuál es el contenido de los acuerdos sobre comercio de servicios que suscriben los países entre sí acá lo que es importante destacar que lo que otorgan la garantía que ofrecen los acuerdos de comercio de servicios es que le brindan a los operadores un marco de certeza jurídica es decir ellos a través de los acuerdos van a tener las condiciones claras de cómo van a poder acceder a ese otro mercado es decir cuáles son las condiciones de acceso a mercados que van a tener que cumplir sus proveedores de servicios entonces perdón en términos generales cómo sería la estructura de un acuerdo sobre comercio de servicios tienen en primera instancia lo vamos a mencionar brevemente después vamos a desarrollar un poquitito alguna de ellas en primera instancia tienen principios generales estos acuerdos que son los mismos desde el acuerdo general de comercio de servicios de la OMC hasta los últimos TLC más modernos casi todos tienen los mismos principios generales que refieren al trato de la nación más favorecida al trato nacional acceso a mercados presencia local transparencia reglamentación nacional vamos a ver un poquitito qué concepto qué quiere decir cada uno de estos conceptos en la siguiente lámina pero importante destacar que en casi todos los acuerdos son los mismos principios generales después cuál es la cobertura del acuerdo es decir para qué sectores se van a conceder liberalización o qué sectores van a tener que cumplir determinada reglamentación para poder operar en el mercado de destino esta cobertura los países la van a poder adoptar por dos mecanismos principalmente que es el enfoque de listas positivas y el enfoque de listas negativas que también lo vamos a aplicar más adelante hay un tercer enfoque que es el enfoque híbrido pero bueno este es un enfoque muy poco utilizado en el ámbito de la LADY de todos los acuerdos de servicios que hay hay un solo acuerdo que utiliza este enfoque híbrido después los 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 acuerdos tienen también sectores específicos que generalmente se reglamentan en anexos o en apéndices separados que tienen que ver con la entrada temporal de personas de negocios es decir todas las las reglamentaciones que tendrán que cumplir los viajeros de negocios las transferencias de personal intracompañía etcétera capítulos relacionados con telecomunicaciones con servicios financieros con servicios profesionales todas estas temáticas generalmente van en forma separada al capítulo de comercio de servicios o más bien en anexos específicos y después lo que es muy importante destacar también que hay algunos sectores que siempre van a estar exceptuados de un acuerdo sobre comercio de servicios estos son los sectores relacionados con el tráfico aéreo solamente lo que es el tráfico aéreo no los servicios en tierra o los servicios de venta de pasajes sino los servicios específicos del tráfico aéreo los servicios de compras públicas las compras públicas siempre van a estar reglamentadas en un capítulo separado del acuerdo y los servicios prestados en ejercicio de facultades gubernamentales esto refiere a todos aquellos servicios que no son suministrados en condiciones de competencia como puede ser los bomberos la policía servicios públicos de salud etcétera lógicamente estos servicios no están reglamentados y no van a estar nunca contemplados en un acuerdo sobre servicios entre países entonces yendo un poquitito al detalle de el contenido de los principios generales como les comentaba son los mismos del acuerdo general de comercio de servicios y de casi todos los acuerdos comerciales y los últimos TLCs los dos primeros que refieren a trato nacional y al principio de la nación más favorecida son relativos con los principios de no discriminación ¿verdad? trato nacional indica que no se le va a poder otorgar a los prestadores de servicios de otra parte un trato diferente que se le otorga a los proveedores de servicios nacionales es decir no se va a poder discriminar al proveedor de servicios del país contraparte en favor de los proveedores de servicios nacionales y el trato de la nación más favorecida dice similar no se le va a poder dar un trato diferente al proveedor de servicios del país contraparte del acuerdo en favor a un proveedor de servicios de un país no parte del acuerdo son los dos principios generales conocidos como los principios de no discriminación después bueno también hay principios de acceso a mercados bueno los sectores que están cubiertos por el acuerdo no se le va a imponer poder imponer determinadas limitaciones de presencia local no se le va a poder también exigir al proveedor de servicios que tenga que establecerse en el mercado de destino para prestar el servicio y después los principios relacionados con la transparencia y la reglamentación nacional es decir se puede aplicar normas que regulen el comercio de servicios pero tienen que ser normas transparentes tienen que ser comunicadas tienen que ser administradas de manera razonable objetiva e imparcial como allí dice entonces estos son los principios generales que rigen en todos los acuerdos relacionados con el comercio de servicios en lo que tiene que ver con la cobertura de los acuerdos como les comentaba los países adoptan compromisos para diferentes sectores estos compromisos se van a plasmar en listas que vienen anexas al capítulo de comercio de servicios principalmente se utiliza dos enfoques lo que se conoce como enfoque de listas positivas y enfoque de listas negativas en el enfoque de listas positivas se liberalizan solo los sectores o subsectores sobre los que se asumen compromisos los sectores o subsectores que los países deciden liberalizar de alguna manera son los que están comprendidos en las listas todo lo que está por fuera de esas listas está por fuera de la cobertura del acuerdo y este es el enfoque que adopta el acuerdo general de comercio de servicios de la OMC y el enfoque de listas negativas es un enfoque que utilizan los últimos TLC es considerado un enfoque más liberal que dice que se consignan solamente los subsectores o subsectores que no son objeto de liberalización o que tienen algunas limitaciones entonces en las listas lo que se va a poner es para determinados sectores se va a tener que cumplir algunas reglas lo que está por fuera de estas listas está totalmente libre de restricciones o sea es el contrario del enfoque de listas positivas lo que queda por fuera de las listas está totalmente libre de restricciones y lo que tiene alguna restricción que cumplir se consigna en listas y bueno el enfoque híbrido adopta un poquitito un poquito de los dos para los compromisos de acceso a un mercado utiliza lista positiva y para los compromisos de trato nacional utiliza lista negativa pero este ya es un poquitito menos habitual encontrar acuerdos con este enfoque entonces si vemos ejemplos por ejemplo este es un ejemplo de lista positiva del acuerdo de Mercosur con Colombia esta es la lista de compromisos específicos de Colombia como vemos está detallado el sector o subsector de que se trate las limitaciones de acceso a mercados en este caso como vemos no hay ninguna limitación de acceso a mercados pero si hay limitaciones relacionadas con el trato nacional entonces refieren a que bueno es necesario inscribirse como contador para lo cual debe ser nacional colombiano en ejercicio de los derechos etcétera establece un poco ahí los requisitos para aquellos contadores que quieran trabajar en Colombia bueno algunos requisitos que tienen que cumplir entonces bueno este es un ejemplo de lista positiva cuando dice ninguna obviamente es que no hay ninguna limitación y cuando dice sin consolidar como dice ahí en el apartado que está al costado refiere a que no se asumen compromisos los números que figuran entre paréntesis refiere a los modos de prestación es decir que para el modo uno por ejemplo limitaciones al trato nacional para el modo uno suministro transfronterizo no hay ninguna limitación como explicaba Alejandro suministro transfronterizo es cuando no se trasladan las personas solo el servicio cruza la frontera sería por ejemplo un caso de dar una asesoría en línea bueno ahí no hay ninguna limitación en el caso dos bueno cuando viaja la persona tampoco ahora en el caso tres si se quiere instalar en el mercado de destino el contador bueno ahí sí ya tiene que cumplir determinados requisitos entonces importante tener en cuenta que los números que figuran refieren a los modos de prestación del servicio pero todo esto está yo acá saqué un extracto de la lista de compromisos pero bueno está bien detallado en las listas y este es un ejemplo de lista negativa esto lo saqué del acuerdo de Brasil y Chile esta es la lista de Chile entonces bueno específicamente para el sector refiere a servicios suministrados a las empresas entonces establece cuál es la reglamentación que tienen que cumplir entonces bueno aquellos que quieren efectuar investigaciones en la zona marítima de Chile van a tener que también hacer determinados registros ante el Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile es decir también establece bueno si se quiere hacer esta acción va a tener que cumplir determinadas reglas entonces bueno es lo que se establece en la lista negativa entonces bueno la idea era mostrar brevemente cuál es un ejemplo de lista positiva y un ejemplo de lista negativa como les decía las listas son anexos a los capítulos del comercio transfronterizo de servicios si vamos específicamente a los acuerdos que tiene Brasil bueno Brasil obviamente tiene compromisos en el marco del acuerdo general de comercio de servicios del OMC tiene compromisos para más de 45 subsectores como ya mencionó el secretario general pero también tiene en el marco del tratado de Montevideo del 80 con los países miembros de Aladi también tiene suscritos acuerdos con Chile en el ámbito del AC35 el 3564 acá es importante destacar que había otro hay un acuerdo anterior en el ámbito del AC35 que es el 3553 que establecía también compromisos en materia de servicios del MERCOSUR en forma general con Chile pero bueno luego los países miembros fueron profundizando esos compromisos asumidos entonces el compromiso último de Brasil con Chile en materia de comercio de servicios está contemplado en el AC35 64 y también tiene en forma conjunta con los países del MERCOSUR hay un acuerdo en materia de servicios con Colombia que es el AC72.1 ¿Cómo es la cobertura de estos acuerdos? Bueno el de con Chile por ejemplo es por lista negativa como vimos ya y tiene con respecto a los sectores se acuerdan que habíamos hablado de que también se reglamentaban algunos sectores específicos iban con anexos o apéndices por separado bueno el acuerdo con Chile tiene también compromisos en materia de entrada temporal de personas de negocios de servicios profesionales generalmente lo que refiere a servicios profesionales habla de cómo se obtienen las licencias de qué requisitos hay que cumplir y también en materia de telecomunicaciones que bueno que habla del acceso y uso a redes en este capítulo también se habla generalmente de cómo si se liberaliza o no el servicio de roaming en el capítulo de telecomunicaciones etcétera entonces bueno estos son los tres sectores que tiene también compromisos el acuerdo con Chile con respecto al acuerdo con Mercosur este es por lista positiva y tiene también compromisos en materia de telecomunicaciones y en materia de servicios financieros es importante destacar que por supuesto el acuerdo cuando es Mercosur Colombia las listas de compromisos específicos van por país no es una lista global del Mercosur sino bueno está la lista argentina de Brasil de Uruguay y de Paraguay bueno y también finalmente nos gusta mucho destacar que cuando un proveedor de servicios analiza un acuerdo para ver si tiene compromisos en materia de servicios es importante ver ese acuerdo en conjunto con otros capítulos también que pueda tener el acuerdo o el TLC como por ejemplo el capítulo sobre inversiones donde si el proveedor de servicios se quiere instalar en el mercado de destino va a ser muy importante también ver qué dice el capítulo sobre inversiones el capítulo sobre comercio electrónico también son temas que se regulan en capítulos aparte entonces bueno va a ser muy importante ver qué dice el capítulo sobre comercio electrónico si yo quiero prestar servicios en forma online a otro país sobre propiedad industrial también bueno cuáles son las regulaciones sobre derecho a autor marcas patentes también va a ser muy importante tenerlo en cuenta y el capítulo sobre compras públicas recuerdan que habíamos dicho que siempre compras públicas está regulada en un capítulo aparte de los acuerdos entonces en caso de querer participar en licitaciones públicas de otro país es muy importante tener en cuenta estos otros capítulos estos temas inversiones comercio electrónico propiedad intelectual y compras públicas son temas que habitualmente están regulados en capítulos aparte pero del mismo acuerdo comercial o del mismo TLC pero hay otros temas como puede ser la doble tributación o los acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos profesionales que también pueden ser de interés para los proveedores de servicios pero que están regulados por fuera de los acuerdos comerciales o de los TLC los acuerdos de doble tributación son acuerdos siempre bilaterales que son acuerdos para evitar la doble tributación refieren el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio repito siempre van a ser acuerdos bilaterales y los acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos profesionales son acuerdos que generalmente van por colegiaturas o entre universidades pero bueno también va a ser muy importante tenerlos en cuenta al momento de querer prestar servicios por ejemplo profesionales en otro mercado así que bueno era importante destacar algunas materias que hay que tener algunos otros acuerdos que hay que tener en cuenta a la hora de querer prestar servicios en otros países no solamente el capítulo sobre comercio de servicios bueno eso sería cuanto quisiera informarles en materia de acuerdos doy nuevamente la palabra a Alejandro y bueno seguimos con la jornada bien muchas gracias Analia continuamos al momento hemos analizado cuáles son aquellos elementos distintivos del comercio de servicios versus el comercio de mercancías hemos visto cuáles son las generalidades de los acuerdos cuáles son los elementos que de manera transversal vamos a encontrar como beneficiosos para el tratamiento de no discriminatorio en los territorios de los países parte de la LAD y también vimos y es muy importante destacar esto de la coexistencia en la generación de la arquitectura de negocios de la ingeniería de negocios otros elementos como el tema de inversiones de contratación pública pago de impuestos y el reconocimiento de títulos para poder ejercer esto es no con ánimos de de meter complejidades a las operaciones sino muy por el contrario el objetivo es tener en consideración todos estos elementos cuando hacemos nuestra arquitectura porque en la medida en que los conocemos los los enfrentamos y los resolvemos es que nuestras acciones de negocio pues tienen menos riesgos y entonces bueno con eso nos genera un mayor beneficio en nuestra incursión a territorios de otras partes de la LAD y para entonces poder prestar los servicios entonces bueno pues una vez que ya hicimos este recuento de los principales elementos me voy a permitir hablar sobre estadística nosotros como asociación recibimos de parte de los países información sobre las exportaciones e importaciones de servicios desafortunadamente no se ha logrado consolidar al interior de la de la LAD y también en otros tantos foros la posibilidad de saber las exportaciones de los servicios a qué países van directamente y de la importaciones de dónde provienen y esto es un tema que tiene que resolverse a nivel general a diferencia de la regla de origen para los las mercancías donde nos permite con metodologías perfectamente establecidas medidas de dónde vienen estos bienes y entonces así cuantificar el comercio en materia de servicios hoy todavía está discutiendo se está conformándose la mejor manera de aproximarnos a una regla de origen de servicios para todos es conocido una complejidad que puede darse cuando por ejemplo hay una oficina instalada en Panamá o en Ecuador pero el software que se utiliza para la prestación es un desarrollo de Bolivia pero quien diseñó ese software es un ciudadano mexicano pero que radica en Australia entonces estos elementos que van incorporándose en la cadena de valor de la prestación de un servicio es lo que genera actualmente un elemento que limita la definición tácita o la definición perfectamente establecida como en materia de bienes para el origen de los servicios entonces bueno pues lo que nosotros sí tenemos hoy es información total sobre las exportaciones y las importaciones de los socios y con esos elementos lo que generamos es un valor agregado al manejo de esta información ¿qué es ese valor agregado? bueno pues lo que hicimos fue que en la oferta exportable de cada uno de los 13 países lo que hicimos fue aplicar el índice de ventaja comparativa revelada ¿esto qué es? como su nombre lo dice es en ya la evidencia de comercio identificar un cociente un cociente que viene de las exportaciones de un servicio por un país específicamente relacionado con el comercio total de servicio de ese país entre el comercio mundial de ese de ese servicio para entonces con este cociente vamos a identificar cuál es la participación la preponderancia la relevancia de un servicio de un país determinado en el comercio mundial la teoría nos dice que una vez aplicada esta metodología si ese índice es uno o mayor a uno quiere decir que ese servicio prestado desde ese país tiene un buen reconocimiento a nivel internacional tiene una posición digamos de competitividad respecto del comercio mundial de ese servicio entonces esto lo aplicamos para cada uno de los países para cada uno de los renglones en donde nos reportaron exportaciones y entonces lo que vamos a obtener es por ejemplo datos como este en donde nosotros identificamos aquellos servicios que superan el uno vemos ahí que otros servicios empresariales tienen un índice de ventaja comparativa revelada de 1.87 servicios audiovisuales y conexos también está arriba del uno otros servicios de gobierno servicios de manufactura y reparaciones servicios personales culturales y recreativos servicios de pensiones entonces esto nos ubica o nos permite ubicar cuáles son aquellos sectores productivos que generan servicios y que los están exportando por parte de la industria brasileña que tienen una buena posibilidad de incrementar su participación en el territorio o en otros destinos internacionales dada su alta competitividad esto ya de por sí resulta un dato relevante un dato en el cual nos podrá confirmar o nos podrá poner atención en aquellos sectores en donde es necesario hacer algunos ajustes para que estas exportaciones que ya se están haciendo puedan entonces elevar su participación su índice de ventaja comparativa revelada y ganar un espacio a nivel internacional estos son datos que nos deberán de formar repito esta agenda de trabajo para tomar decisiones en estas materias y bueno pues una vez que nosotros hicimos ese ejercicio lo que estamos hoy ya poniendo a disposición de los usuarios en general es a través del módulo de acceso a mercados de la página de la secretaría general aquí está señalado el módulo de acceso a mercados también van a encontrar un ícono que dice que vende y que compra la región en donde vamos a poder encontrar entonces esta tablero interactivo de donde obtuvimos la información que les presenté hace un par de láminas en donde para cada uno de los países y con la información de comercio de servicios del año 2022 en el caso de Brasil podemos armar este tablero en donde vamos a identificar cuáles son los sectores de exportación cuáles son las cifras de exportación de Brasil el índice de ventaja comparativa revelada para cada uno de estos pero también cuáles son las importaciones de la región en cada uno de los rubros identificados por servicios esto lo que nos va a permitir es cruzar cuáles son aquellos servicios que tienen ya aprobada competitividad y presencia internacional reconocida y los espacios que la región tiene demandando o las importaciones que hacen los países de la región de estos servicios esto nos permitirá entonces identificar posicionar y poner en la agenda de trabajo de las diferentes organizaciones de promoción de las diferentes cámaras empresariales o inclusive en la agenda de los programas de expansión de las empresas o de incursión de algunas otras respecto de las posibilidades que en el territorio de los países aladi tenemos y me refiero a los territorios de los países aladi tenemos porque recuerden que ya hablábamos de la interacción que se tiene en el comercio de bienes con el de servicios y viceversa y entonces al tener en la región una amplia red de acuerdos en materia de bienes y la incorporación de los servicios en esta actividad productiva también bueno pues se abren espacios muy importantes de incursionarnos y de buscar cómo nos incluimos en las cadenas de valor y en las cadenas de abastecimiento inclusive de las mercancías o de los propios servicios a través de los modos que ya hemos analizado entonces esta estas pantallas esta manera de utilizar la información que cuenta con el que cuenta la secretaría pues nos deberá permitir tomar algunas decisiones hacer algunos análisis algunas reflexiones sobre por qué es que no estamos o ya estamos teniendo la participación en la región y cuáles son los elementos que deberían tomarse en consideración para aprovechar mayoritariamente los beneficios que nos brindan los propios socios de las asociaciones entonces bueno pues este es un producto que no se tenía anteriormente ustedes van a encontrar como ya lo señalamos esta información de manera permanente y gratuita en la página de la secretaría evidentemente que es un ejercicio que tendrá que ir evolucionando conforme se vaya teniendo información más actualizada estos mapas y este análisis de información tendrá que ser actualizada nosotros esperamos que en los próximos meses ya podemos estar trabajando con la información del año 2023 y bueno esto nos va a generar definitivamente la posibilidad de estar haciendo agendas con una precisión mayor acerca de las posibilidades reales que existen en la región de aprovechamiento de los acuerdos entonces bueno pues quedamos a cualquiera de sus consultas a través del chat como ya se dijo de manera directa en esta sesión o a través de interacciones muchas gracias y continuamos con el tema relacionado con las herramientas de la LAD y para la promoción del comercio de servicios bueno a continuación vamos a presentar cuáles son justamente como decía Alejandro las herramientas que tiene disponible la LAD en su sitio web vinculadas en este caso con el comercio de servicios primero que nada es importante destacar que todas las herramientas que la LAD pone a disposición de los usuarios son de acceso libre y gratuito e incluso muchas de ellas es información que se puede descargar la información parte bueno del sitio web institucional principal de la LAD tenemos información en el bloque de centro virtual de formación hay algunos cursos en el bloque lo que se conoce como pymes latinas grandes negocios que es algo que les va a presentar luego Felipe y en el bloque de acceso a mercados que es donde está el grueso de todas las bases de datos de comercio que tiene la LAD en materia ya sea de bienes como de servicios entonces comenzando información relativa a acuerdos la Secretaría General tiene disponible en su sitio web todos los textos de los acuerdos suscritos al amparo del TMI 80 es decir suscritos entre los países miembros entre sí y depositados en la Secretaría General de la LAD y en particular en el bloque sobre servicios se ha hecho en acceso a mercados que luego vamos a comentarles más adelante se ha puesto específicamente todos los capítulos relacionados con servicios como ya hablamos anteriormente porque bueno se entiende que muchas veces los acuerdos son demasiado extensos y a veces para los usuarios es difícil acceder directamente al capítulo si uno quiere sobre servicios pero en donde están los acuerdos ustedes van a encontrar el texto del acuerdo completo y luego también van a encontrar algunas se han seleccionado algunas disciplinas en particulares dentro de las cuales está el comercio de servicios inversiones propiedad intelectual entonces se han puesto exclusivamente los capítulos relacionados con esas materias para que sea más fácil el acceso para los usuarios también para facilitar la comprensión de los acuerdos se han hecho fichas descriptivas de cada uno de los acuerdos que es un pequeño resumen de dos o tres carillas donde están todas las disciplinas contempladas en los acuerdos incluyendo también las disciplinas sobre servicios en materia de capacitación tenemos el centro virtual de formación de la LADY que esperamos que lo conozcan porque es un centro que tiene muchos cursos de diversas materias nomenclatura origen bueno curso integral de comercio internacional logística todos los cursos son gratuitos y en materia de servicios hay tres cursos actualmente uno de ellos es aspectos básicos de la exportación de servicios este es un curso lo que se conoce como auto formativo que es un curso que está permanentemente en línea y se puede tomar en el momento que el usuario lo desee y después hay dos cursos que están calendarizados es decir que se disponibilizan en dos fechas en el correr del año la primera de ellas ya pasó pero las segundas son entre septiembre y diciembre uno que es sobre exportación de servicios basados en conocimiento y otro sobre la exportación digital de servicios basados en conocimiento este último curso es muy interesante porque incorpora todas las exportaciones relacionadas con las distintas plataformas lo que tiene que ver con marketing digital etcétera esto está pensado y si lo ven en el calendario se dan cuenta está pensado para hacer primero el curso básico sobre exportación de servicios basados en conocimiento y a continuación el curso sobre exportación digital de estos servicios si ustedes entran en el centro virtual de formación de la LAD y nosotros en este momento estamos poniendo en el chat el link para que puedan entrar al centro virtual de formación de la LAD y allí van a tener la información de estos cursos y cuando están previstos celebrarse en lo que resta del año simplemente tienen que registrarse en esta plataforma y pueden acceder al curso en forma gratuita por otra parte tenemos como les comentaba el módulo de acceso a mercados que es el módulo donde están todas las bases de datos que tiene la Secretaría General relacionadas con bienes y con servicios en materia de bienes por ejemplo van a encontrar información estadística que esta información es la que se utilizó para realizar el índice de ventaja comparativa revelada que recién les comentaba Alejandro es información que nos provee los países miembros nosotros tenemos puntos focales en los bancos centrales o en los institutos de estadística en el caso de Brasil es el Banco Central de Brasil el que nos provee directamente todos los años la información sobre los valores de exportaciones e importaciones de servicios actualmente la base está al año 2022 pero ya tenemos de Brasil y de los demás países miembros información al año 2023 que nos mandaron en el último mes en el mes de julio entonces bueno esta información en los próximos meses va a estar cargada en la base de datos se utilizan clasificaciones internacionales y todos los parámetros para actualizar esta base de datos no son los países miembros en una reunión anual que se hace justamente todos estos puntos focales que les comentaba de los bancos centrales o de los institutos de estadística nos reunimos una vez al año y bueno ellos son los que dan los lineamientos de cómo mantener cómo actualizar y qué mejoras hacerle a esta base de datos también tenemos reglamentación nacional hay un módulo con reglamentación nacional para el suministro de servicios está por sectores hasta el momento hay reglamentación nacional relacionada con el sector de fintech con el sector de servicios audiovisuales de telecomunicaciones de informática y de información allí hay mucha variedad de información se podrá encontrar información desde bueno exoneraciones impositivas hay países que tienen manuales generales de exportación de servicios regulaciones sobre el flujo transfronterizo de datos regulaciones relacionadas con si se quiere participar en licitaciones públicas también regulaciones relacionadas con migración si se precisan visas si se precisan alguna licencia de trabajo especial etcétera acá en esta en esta base hay cerca de 700 normas que bueno que los países miembros también es información oficial que nos han dado los países por ahora sobre estos cinco sectores pero esto también es una reunión anual que tenemos con funcionarios de los países que son ellos los que van determinando qué sectores incorporar y bueno ellos mismos son los que nos van proporcionando y actualizando la información también tenemos un bloque con los convenios para evitar la doble imposición recuerdan que ya los mencionamos más adelante cuando hablamos de los acuerdos hablamos de algunos acuerdos bilaterales que también suscriben los países que es importante tener en cuenta bueno uno de ellos son los acuerdos para evitar la doble imposición y bueno también aquí tenemos cuáles son estos acuerdos que tienen suscritos los países miembros entre ellos entonces bueno también estamos poniendo en este momento en el chat el enlace para acceso a mercados que es donde van a encontrar ya sea la información de bienes que también les invito a mirarlas y toda la información de servicios de estadísticas de los acuerdos de servicios de la reglamentación nacional está toda en este módulo como les decía de acceso a mercados que pueden encontrar además de la presentación que luego la van a tener a disposición también la estamos poniendo en el chat muchas gracias doy la palabra a Felipe que va a presentar otro módulo a continuación muchas gracias Ana Lidia bueno siguiendo con el tema de las herramientas digitales que obviamente son gratuitas para todos los empresarios de la región la idea ahora es presentarle una herramienta de conexión empresarial que se encuentra dentro de Pymes Latinas Grandes Negocios le vamos a mostrar desde el registro de cómo se hace el registro dentro de la conexión empresarial y después un caso práctico de cómo es el funcionamiento de la herramienta como le decía bueno la conexión empresarial la herramienta de conexión empresarial se encuentra dentro del portal Pymes Latinas Grandes Negocios que tenemos acá dentro de la Secretaría y que se puede usar en la página web ahí en ese portal por ejemplo tenemos diversas herramientas que están destinadas a las Pymes de la región y bueno justamente la idea es apuntar a resolver los análisis de los empresarios de la región después como caso y por ubicar la conexión empresarial dentro de la plataforma una vez que ustedes están dentro de la PLGN ahí se le abre cuatro campos que tienen que ver con un centro de negocios un centro de información un centro de capacitación y un centro de logística algo de lo que tiene lo que contienen estos centros este fue explicado recientemente por Alejandro y por Analia sobre todo la parte del centro de información la parte de acceso a mercados y todo lo que tiene que ver con las estadísticas de servicios de servicios y de productos y también lo que tiene que ver con la capacitación sobre todo a través de la capacidad que ofrece el AI volviendo al tema de la conexión empresarial bueno la idea un poco es a partir del centro de negocios ahí justamente se encuentra la pestaña de conexión empresarial donde ustedes una vez que están instalados dentro de la web de la secretaría pueden acceder a la misma bueno una vez que ustedes cliquen en la parte de conexión empresarial como primera pantalla le aparece el registro a la plataforma de conexión empresarial donde obviamente como cualquier servicio que se ofrece dentro de la web hay que registrarse la idea del registro acá es bastante sencilla e intuitiva lo que sí vamos a pasar ahora es un caso práctico de funcionamiento de la conexión empresarial dentro de la plataforma Primera Tinas Grandes Negocios bueno volviendo a la herramienta de conexión empresarial ahora como les comenté vamos a mostrar un caso práctico del funcionamiento de la misma bueno una vez que ustedes ingresan a la herramienta de conexión empresarial como primera le doy la palabra de bienvenida acerca de la conexión ahí como nosotros como recomendación lo que le decimos es que tratan de de registrar sus productos dentro de la plataforma la forma de hacerlo bastante sencilla por ejemplo agregan el producto en la pestaña que está acá a mi derecha por ejemplo ahí tienen posibilidades de agregar tanto si están separando del lado de la oferta como de la demanda también si tratando de qué producto van a agregar dentro del portal si subes un bien o un servicio determinado después otros campos que pueden agregar es el tema de la nomenclatura comercial la cantidad de dígitos disponibles que pueden hacerlo después pueden agregar información acerca de su producto la descripción y como caso importante obviamente es el tema y que recomendamos que puedan subir algún tipo de foto o algo que identifique el producto así puede ser resaltado dentro de la plataforma acá la idea es simplemente que ustedes como usuarios de la plataforma pueden agregar todos los productos que quieran dentro del sistema obviamente acá es responsabilidad exclusiva del usuario del sistema nosotros desde la secretaría no tenemos ningún tipo de injerencia en el tipo de información que ustedes suben a la red una vez que ustedes por ejemplo agregan el producto al sistema bueno acá hay un ejemplo de los productos que nosotros agregamos con nuestro usuario como otro paso importante para poder trabajar en la herramienta de conexión empresariales es por ejemplo hacer estudios de mercado o inteligencia comercial por ejemplo en la solapa de marketplace ahí ustedes pueden explorar determinados bienes y servicios que están dentro de la plataforma y que fueron registrados por todos los usuarios por ejemplo vamos al primer caso de explorar las ofertas y las demandas acá por ejemplo le aparece como primera medida un filtro donde ustedes pueden analizar la información tanto si están buscando oferta o demanda de un determinado bien un servicio la idea bueno obviamente como les comentaba mostrarles un caso un ejemplo particular sobre la oferta de tipo de categoría un servicio en particular país acá también tienen la posibilidad de poder ingresar en el país que quieran por ejemplo Argentina tipo de servicio por ejemplo podemos buscar servicios profesionales y le dan clic en buscar ahí básicamente lo que el sistema o la conexión empresarial les brinda es información acerca de esa falta que empresa podría estar ofreciendo ese tipo de servicio que ustedes están buscando que hicieron en el filtro que por ejemplo me aparece en la última en la penúltima columna de la información por ejemplo acá estamos la empresa ActionPoint está ofreciendo este servicio dentro de la red de conexión empresarial ustedes acá pueden hacer clic en la empresa y ahí obviamente les va a brindar datos de teléfono de correo etcétera o web de la página para que puedan ponerse en contacto con ellos un caso un aspecto importante que me he olvidado es que hoy en día el sistema de conexión empresarial estamos hablando que tenemos más de 40.000 empresas registradas dentro de la conexión empresarial y más de 35.000 productos después otro aspecto importante y otra funcionalidad que tiene la conexión empresarial es bueno a medida que uno va trabajando primero que hizo el ingreso del producto ya sea el bien y servicio dentro de la plataforma y que está buscando una oferta o una demanda en particular el sistema en sí ya le va generando por ejemplo todas las conexiones que hizo la conexión empresarial a partir de la oferta y la demanda que ustedes estuvieron buscando acá tenemos un ejemplo del lado de la oferta de licores por ejemplo que bueno del lado de arriba puede ver la oferta que están buscando y los posibles demandantes de ese producto que ustedes están que estuvieron buscando dentro de la plataforma PYB latinas y dentro de conexión empresarial y bueno básicamente es eso la parte de la conexión empresarial y bueno los invitamos a que se registren a aquellos que no están registrados y que puedan hacer uso de los beneficios de la plataforma bueno damos muchas gracias a los panelistas de la secretaria general de la de la tanto Alejandro como Analia y Felipe por sus exposiciones ahora entramos en el tramo del espacio Brasil por lo tanto le vamos a dar la palabra a Leandro Xavier para que nos dé su disertación adelante Leandro Bom dia tudo bem ok bom nós somos do grupo Aliare o grupo Aliare é a unión de tres empresas de tecnología líderes no agronegócio aqui no Brasil que é o grupo Siagri o grupo Data Cooper e o grupo Solution nosso grupo tem o propósito de facilitar o trabalho de quem alimenta o mundo a gente tem mais de 30 anos de história mais de 900 colaboradores 65 mil usuarios em nossas soluções 5 mil estabelecimentos beleza bom nós somos do grupo Aliare o grupo Aliare é uma junção de tres grandes empresas do grupo de tecnología do Brasil que é o grupo Siagri o grupo Data Cooper e o grupo Solution nosso propósito é facilitar o trabalho de quem alimenta o mundo a gente tem mais de 30 anos de história somos mais de 900 colaboradores 65 mil usuários são 5 mil estabelecimentos 5 unidades no Brasil e 2 canais na América Latina então nossas unidades são em Goiânia Rio Grande Cascavel Santo Ângelo e agora com 2 canais em cidade de leste atualmente a gente tem 40% de share das nossas soluções na distribuição de insumos no Brasil 30% também nas concessionárias de máquinas agrícolas do país nossas soluções e control mais de 2.400 mil hectares que a gente monitora em produtores furais também somos 100% agro a gente também tem uma plataforma de emissão de receituária agronômico então são 85 mil 850 mil receitas emitidas a gente tem uma plataforma de assinatura digital com mais de 700 mil documentos assinados e temos uma plataforma de educação de ensino corporativo com 40 mil treinamentos digitais para profissionais do agronegócio realizados a gente atende praticamente todos os segmentos do agronegócio a distribuição sendo distribuição de sumo lojas agropecuária concessionária de máquinas de lojas de peças e pneus indústria de fertilizantes de adubos e nutrição animal na parte de produção atendemos a parte de produtor de grãos e também as cooperativas agrícolas na parte de financiamento e agroindústria sementeiras algodoeiras e agroindústria em transformação das commodities e na parte de armazenagem os armazéns gerais e as cerealistas aqui alguns dos grupos a gente tem mais mil grupos agrícolas que são nossos aliados são nossos clientes e aqui alguns dos clientes separados em cada um dos segmentos que a gente atende a gente a nossa plataforma tecnologia atende soluções de gestão a gente tem RP de gestão a gente tem BI e a gente tem WMS a parte de vendas relacionamento então a gente tem a parte CRM e também um app do produtor rural para ele se conectar às cooperativas e às distribuições as soluções complementares como receituário agronômico inteligência fiscal assinatura digital e CPR eletrônica e a plataforma de serviços e aí tem curso de treinamentos consultoria cloud e também integrações aqui um pouco do nosso portfólio do MyFarm tanto na gestão serviço soluções complementares e vendas Clovers e está enfocado MyFarm e Clovers CRM que são as duas soluções que foram internalizadas então a gente já consegue atender com essas duas soluções o mercado da América Latina a solução do Clover é a solução do nosso CRM que atende o segmento da distribuição e cooperativas a gente tem um share de 30% desse mercado no Brasil e com clientes representativos dentro do Paraguai com o canal de distribuição da Datapar que é um dos nossos parceiros que atendem com o Clover e também com o Vistra BI que é a nossa solução de BI então a Datapar é um dos nossos distribuidores no Paraguai que conseguem nos atender com soluções integradas com as soluções deles então a solução da Datapar está totalmente integrada com o Clover e o Vistra e o MyFarm é uma solução de gestão de propriedades rurais que hoje também atende boa parte do Paraguai e a gente está falando que hoje a carteira do MyFarm em torno de 8% a 10% já são clientes latã a gente já conseguiu internacionalizar e a gente para fazer integração dessas soluções a gente tem a solução da Liar Integra que é a nossa solução de iPass que com essa solução da iPass a gente consegue fazer a integração das nossas soluções e outras soluções de mercado que queiram se integrar com as nossas soluções é uma ferramenta bem bacana que faz toda a parte de integração entre as soluções ficando por nossa conta a integração e os problemas ocorridos na integração bom através da parceria de sucesso a gente conseguiu internacionalizar e fazer a comercialização de nossos produtos de forma estratégica dentro do Paraguai sendo que as principais vantagens foram aberturas de fronteiras que a gente conseguiu abrir novas fronteiras a diminuição do custo de aquisição então a gente consegue ter uma redução de custos e a expansão do mercado sem necessidade de expansão física e aí também a gente passa por alguns desafios a principal delas é a entrega de serviços nossas soluções tem uma entrega bem forte de suporte e implantação que é um desafio quando se passa em outras línguas a gente está falando em converter as plataformas para outra língua a parte fiscal e financeira legal também que a gente chama de localização para os países que a gente está atendendo e também as exigências internas de processos fiscais de compliance e financeiros da própria empresa porque a gente tem que trabalhar com invoice tem que trabalhar com outras formas de regulamentação de outras formas financeiras para também conseguir atender esse novo mercado bom era isso um pouquinho que eu queria falar do grupo Aliari se vocês tiverem alguma pergunta eu estou à disposição muito obrigado Leandro por sua exposição agora vamos a dar a palavra Marcela Carvalho secretária executiva da Câmara de Comercio Exterior do Ministério de Desarrollo Indústria e Comercio e Servicios adelante Marcela por favor Bom dia muito obrigada eu queria agradecer o convite a secretaria da LAD e toda a equipe da LAD e ao secretário geral Sérgio e cumprimentar o embaixador Antônio Simões meu colega aqui do Brasil bom vou falar um pouco sobre os desafios para a competitividade da exportação de serviços pelo Brasil bem eu entendo que no caso desse ciclo de palestras a LAD foi bastante feliz em trazer o debate muito se fala da exportação de bens e é necessário que a gente fale mais de exportação de serviços então no Brasil o embaixador Simões mencionou alguns dados mas eu vou passar rapidamente para dizer que no Brasil o PIB é composto 70% pelo setor de serviços então é um setor bastante importante que puxa o crescimento do PIB brasileiro no ano passado esse PIB o crescimento do setor de serviços foi de 2,3% mais de 20 a 23 o setor no Brasil cresceu bastante foi um crescimento de quase 23% e isso puxou o crescimento do PIB brasileiro então é de fato um setor bastante relevante aqui para o Brasil e no comércio exterior né bom no comércio exterior essa essa potência do setor de serviços ela não se mostra não não há uma correspondência do setor de serviços também no comércio exterior para vocês terem uma ideia o Brasil exporta bens aí no percentual de 1,5% do que o mundo exporta né no comércio exterior total de bens mundial o Brasil é um ponto representa 1,5% no comércio de serviços o Brasil representa 0,6% apenas das exportações mundiais de serviços em 2023 e sim os dados acabaram de sair saíram há pouco aqui também no Brasil então em 2023 exportamos 45 bilhões de serviços e importamos cerca de 82 bilhões de serviços né isso claro a nossa balança é deficitária e só a título de comparação as exportações de bens no Brasil do ano passado atingiram 215 bilhões de dólares isso tudo em dólares em serviços e por que né eu gostaria de compartilhar aí com vocês alguns insights sobre os motivos né dessa desses números no caso das exportações de serviços não serem não aproveitarem o potencial exportador que o Brasil de fato tem antes disso menciono que o principal mercado de destino é os Estados Unidos também é a principal origem aí das nossas importações de serviços e o Brasil não figura entre nem os cinco ou os dez principais exportadores de serviços quando falamos aí do mundo em desenvolvimento quando a gente traz nas Américas com exceção de Estados Unidos e Chile o Brasil é o primeiro desculpa Estados Unidos e Canadá o Brasil é o primeiro exportador de serviços do continente americano de uma forma geral então eu diria que o primeiro na minha avaliação o primeiro ponto aqui a ser trazido é de fato o mercado brasileiro o mercado brasileiro é grande é o mercado de quase 230 milhões 220 milhões de pessoas e que é um mercado punjante um mercado grande que é um mercado que concorre e aí eu digo costumo dizer que o mercado brasileiro é o primeiro o primeiro concorrente das exportações brasileiras quando uma empresa abre no Brasil quando se abre uma empresa no Brasil ela obviamente pensa em fornecer para o mercado doméstico né então assim com bens e eu não vejo ser diferente aí no setor de serviços o segundo ponto que eu queria trazer é de fato um desconhecimento do setor e um desconhecimento da regulação que permeia o setor o chefe do departamento dos acordos aí da secretaria geral da LAD o senhor Alejandro Bonilla ele explicava assim na palestra dele sobre como os serviços são não tangíveis né ou intangíveis então isso também traz uma dificuldade em termos de cumprimento de regulação aqui no Brasil e que torna a exportação de serviços um pouco mais complexa do que é a exportação de bens e obviamente que isso é uma barreira né pelo menos aqui no Brasil é uma barreira e o terceiro ponto seria de fato a questão regulatória propriamente dita aqui no Brasil a gente tem uma questão muito específica com relação a definição de exportação de serviços nós temos uma lei lei complementar 116 de 2003 que traz aí as questões da tributação de serviços e basicamente no Brasil existe uma regra de que não se tributa a exportação seja de bens seja de serviços no entanto sabemos que a tributação em cascata os impostos que se pagam aqui no Brasil levam sim a um excedente de impostos que se atribui na exportação de bens isso vai ser resolvido com a implementação da reforma tributária que está de fato em curso o Brasil está hoje neste momento discutindo a implementação da reforma tributária que trará muitos benefícios aí aos negócios ao ambiente de negócio no Brasil e no caso dos serviços essa lei que eu mencionei ela traz também um artigo que menciona que não se tributa a exportação mas a definição de exportação de serviços ela não é coerente com essa regra ou seja no Brasil cobra-se encosto sobre serviços também na exportação na origem se cobra e muito possivelmente no destino exportação ou seja no lugar de usufruto do serviço também se cobra isso é um fator prepoderante para retirar competitividade dos exportadores de serviços aqui no Brasil então a Câmara da Câmara de Comércio Exterior a CAMEX tem aí ao longo dos últimos anos se dedicado a discutir essas questões no Brasil é bem verdade que a reforma tributária também vai solucionar essa questão esperamos que isso seja solucionado eu mencionaria também o desconhecimento de alguns instrumentos que podem apoiar a exportação de serviços como instrumentos de financiamento de exportação instrumentos de seguro de crédito de exportação também mais recentemente a Secretaria Executiva da CAMEX aqui no Ministério do Desenvolvimento conseguiu trazer de volta o seguro de crédito de exportação para micro pequenas e médias empresas isso atende também o setor de serviços além do Proex pré-embarque que é um instrumento de financiamento e também a disposição para empresas exportadoras de serviços temos sim trabalhado também arduamente para fazer a divulgação desses instrumentos para os exportadores brasileiros claro o terceiro ponto que chama a atenção é promoção comercial meu colega Juarez Aleal da Apex falará depois de mim muito provavelmente sobre esse tema e é bastante importante colar a promoção comercial com esses benefícios com essas negociações ou pelo menos os acordos com os quais o Brasil já negociou em termos de acesso para que nós possamos aproveitar em sua plenitude os acordos assinados e os benefícios trazidos por esses acordos obviamente o Brasil hoje se engaja na discussão da negociação junto com o Mercosul de outros acordos e todos esses com capítulos de serviços mas de fato é necessário colar a promoção comercial a agenda regulatória na agenda de promoção para que haja uma coerência de atuação obviamente por fim eu menciono que o governo brasileiro neste momento enfim após aí alguns anos de falta não diria de falta mas de pouco diálogo com o setor exportador de serviços tem retomado esse diálogo com o setor exportador por meio do fórum do Ministério de Comércio e Serviços esse fórum foi criado em novembro de 2023 e ele tenta trazer aí o setor são 26 entidades do setor de serviços no país e mais diversos atores governamentais e o fórum deverá ter uma câmara temática de comércio exterior de serviços instalada em breve e essa câmara vai endereçar questões muito caras ao setor exportador de serviços então a secretária executiva da CAMEX liderará essa agenda junto com a secretaria de comércio exterior a PECS Brasil e a própria secretaria de indústria onde o fórum está de fato localizado para que a gente retome esse diálogo e traga aí as questões de competitividade de parcerias de cooperação no setor de serviços eu já chamo aqui atenção para esse VIA e o Business Inteligentes que foi mostrado também aqui mais cedo que é uma iniciativa da ALAD que entendo eu ser bastante útil para que a gente tenha dados atualizados dos países da ALAD e gostaria já de sugerir uma parceria entre nós e a ALAD para que a gente entre a câmara ou a própria CAMEX e a ALAD para que a gente siga num diálogo permanente e frequente com relação ao setor de serviços eu paro por aqui só uma última palavra para quem não conhece a CAMEX bom a CAMEX é um colegiado governamental fazem parte da CAMEX um conselho dez ministérios a CAMEX hoje é presidida pelo vice-presidente da república e ministro Geraldo Alckmin e é da CAMEX que saem aí as decisões de política comercial no Brasil então por exemplo ao iniciarmos uma negociação comercial com parceiro comercial a CAMEX precisa autorizar esse início de negociação e também receber e autorizar os formatos negociadores a Analia mencionava aí as diferentes formas de acesso listas negativas ou positivas então isso é aprovado pelo conselho estratégico da CAMEX mas obviamente outros comitês e grupos técnicos existem na CAMEX para debater temas diversos aí na política comercial brasileira seja compras públicas serviços tarifas investimentos remédios comerciais e outros a CAMEX costumava ter um grupo de trabalho de serviços comércio de serviços funcionou bastante bem para trazer à tona todas essas discussões e realizar uma cooperação mais próxima com os países especialmente do Mercosul mas também da Alade e hoje retomamos aí esse diálogo para um diálogo mais fluido eu agradeço novamente o convite para o por aqui e coloco aqui a CAMEX governo brasileiro à disposição da Alade da Secretaria e dos parceiros todos que aqui nos ouvem muito obrigado muitas graças Marcela agora le vamos a ofrecer a palavra a Juárez Leal de la Agencia Brasileira de Promoção de Exportaciones e Inversiones para falar de Plataforma Brasil Exporta a maior plataforma digital de serviços do comercio exterior adelante por favor Juárez um momento boa tarde a todos vou tentar ser o mais objetivo possível devido a questão do tempo então hoje a Brasil Exporta é a maior plataforma digital de serviços de comércio exterior do Brasil ela é uma iniciativa conjunta da Apex com o Ministério da Indústria e Comércio Ministério das Relações Exteriores o SEBRAE a CNI a Conferência Nacional da Agricultura e também da Indústria então a realização conjunta a Apex opera essa plataforma A proposta de valor da Plataforma Brasil Exportação ela está encorada em três pontos que é o mapeamento dos principais fornecedores privados e instituições públicas de comércio exterior a segmentação de serviços orientados para a necessidade dos clientes por meio de atendimento diferenciado ou seja hoje o intuito da plataforma está focado na necessidade desse cliente e também possibilitar o acesso entre clientes e fornecedores de uma forma digital em uma só local permitindo a interação de uma forma rápida fácil e útil aqui os principais públicos dessa plataforma que são os potenciais exportadores que são as microempresas as empresas tradicionalmente exportadoras pequenas e médias e grandes e os prestadores de serviços que compõem a cadeia de prestação de serviços na área de comércio exterior no Brasil aqui só para vocês terem uma ideia que é um pouco do conjunto de associações do governo e do setor privado que já estão relacionados aqui no círculo central as instituições que fazem o comitê gestor da plataforma e aqui no segundo círculo algumas instituições muito poderosas no Brasil como o Banco do Brasil os Correios algumas entidades de classe o Ministério da Agricultura Instituto de Metrologia do Brasil o INPI então são instituições muito importantes que constroem essa cadeia de comércio exterior no Brasil tanto do setor privado como do público mas a fora na apresentação aqui no terceiro ciclo são o setor são os prestadores privados que estão iniciando essa entrada agora no mês de setembro dentro da plataforma só alguns números que nós gostaríamos de apresentar até 31 de julho de 2024 nós já tivemos mais de 67 mil acessos únicos individualizados de empresas e de pessoas 4.470 usuários já cadastrados nessa plataforma 1.858 empresas brasileiras mais de 160 prestadores de serviços quase 700 serviços públicos mais de 22 parceiros 105 embaixadas e os setores de promoção comercial do Ministério das Relações Exteriores no exterior que provém esse serviço e acesso de nossos usuários em 144 países aqui é um pouquinho da cara da plataforma mas eu vou entrar aqui no link de só um minutinho para fazer a navegação com vocês rapidamente ela foi criada como um objetivo de ser um marketplace mas apex e os parceiros não levam a nenhum tipo de comissão então o cliente como se ele estivesse trabalhando no marketplace ele pode colocar a posição argentina aqui por exemplo e já sai listado serviços e artigos sobre esse assunto mas aqui quando ele faz a busca vai sair todos os assuntos relacionados com a Argentina então desde estudos de mercado serviços eventos que são considerados pelos nossos parceiros os setores da embaixada do Brasil no exterior então os parceiros alimentam cada um tem uma loja dentro da plataforma então eventos listas de importadores como exportar para a Argentina transporte para a Argentina então são informações do banco como fazer câmbio como acionar demandas de matchmaking na região então tem toda uma coordenação que vai em cima dessa palavra-chave que é a Argentina mas aqui eu vou mudar por exemplo para calçados veja que essa plataforma é feita para o público brasileiro as empresas e que desejam exportar então ele pega desde sobre um estudo de calçados na Espanha sobre uma feira nos Estados Unidos sobre moda sustentável em Milão mas ele fala de todos os parceiros então aqui é um a Bicalçados que é uma associação de calçados do Brasil ela está participando então quanto mais parceiros hoje a gente já tem 700 serviços e o cliente pode achar seja para palavra-chave aqui de setor ou de país mas também para esse cliente que não tem como fazer a navegação não entende muito o iniciante exportador nós criamos a categoria como exportar aí você tem planejamento de exportação mercado-alvo regulamentação avaliação da capacidade exportadora apoio no exterior que são as embaixadas dos escritórios da Apex no exterior e a mega trilha da exportação eu não tenho tempo para explicar mas a gente criou um sistema onde o cliente vai montando a sua trilha dentro da plataforma aqui o prepare-se vender marketing internacional formação de preço adaptação de produto promove venda calendários de eventos todos os eventos do Brasil no exterior estão aqui marketplace oportunidades de negócios trade e comerciais exportadoras o envio de produto desde a armazenagem a sua logística o frete o procedimento aduaneiro e a parte de finanças câmbio forma de pagamento crédito aqui eu vou dar um exemplo para vocês como funciona então o cliente está procurando o câmbio ele além das soluções que são oferecidas pelos bancos também nós temos parte de treinamento então nós podemos ter consultoria igual por exemplo nós temos um curso aqui mas nós podemos cair na loja do banco do Brasil que é o maior branco estatal aqui no Brasil e ele quer um tipo de serviço então ele vai clicar aqui e ter acesso a essa informação quando ele clicar no serviço ele é redirecionado a página desse parceiro ou seja ele vai para uma área de relacionamento do banco do Brasil então sempre é assim e o cliente também pode entrar em contato ele pode ter uma informação quero mais informações e o cliente vai receber esse tipo de informação já conectado ou seja na plataforma é impossível um cliente um fornecedor ter só um link de um website mas ele sempre tem que ter um atendente e no máximo de dois dias ele tem que dar essa informação mostrar mais além para vocês então ele relaciona dessa forma ele pode buscar os produtos por aqui existe uma cadeia de destaques assim que os produtos são colocados e aqui a gente tem um calendário de eventos anual ou seja de 2024 de todas as associações e ações do governo que são colocadas o cliente pode procurar aqui para onde ele quer exportar o setor econômico o local de evento e ele tem todas as informações aqui e já pode buscar essa informação e já cair no serviço que eu já tinha mostrado antes ele já cai dentro daquele serviço outra coisa muito interessante dentro da plataforma é também as notícias que são colocadas para eles então a gente tem desde também alguns depoimentos aqui que nós gravamos de especialistas de como exportar de como participar de uma feira e notícias dos parceiros que são feitos por exemplo a própria Ecamex agora está fazendo um trabalho de divulgação de serviços da ABGF de seguro de exportação e eles estão em negociação com a gente e eles vão abrir aqui uma loja com o serviço deles e nós vamos difundir essa informação para os pequenos e médios empresários aqui pequenos amostras os correios então tudo isso é muito voltado para um relacionamento com esse cliente então basicamente isso é a plataforma fico à disposição de vocês vou voltar aqui para a minha apresentação deixo o contato caso vocês tenham algum interesse vou só deixar o ponto de contato aqui para vocês gente desculpa o tempo ele é bem curto e fica à disposição de vocês aqui o contato de celular e-mail e também no LinkedIn caso seja necessário espero ter atendido aqui e tem sido uma revolução porque você colocar todas as associações e todo o governo num lugar só é o grande dilema da nossa plataforma tudo para exportar num só lugar agradeço o tempo uma boa tarde a todos muito obrigado Juárez por sua exposição para dar o cierre a este ciclo de Brasil vamos oferecer a palavra ao subsecretário de Espacio Libre e Comercio Cristian Lerux adelante Cristian sim muitas graças muito obrigado para os palestrantes em português ou falar em espanol porque a gente já conseguiu interpretação então facilita para todos bom muitas graças por estas presentações o tempo que han dedicado bom queria em particular a Leandro Javier de Exportação de Servicios de Tecnologia e Informação a Marcela Carvalho do MIDIC de CAMEX a Juárez Leal de Apex e também bom a todos os que han feito possível este ciclo país o esforço dos funcionários da Secretaria General a Alejandro Bonilla que é o jefe do departamento de Acordos e Negociaciones a Analia Peña que é funcionária do departamento a Felipe Bertamini também faz seu aporte e também saludar a a representação permanente de Brasil que também ha colaborado com nós com nós com o embajador Simóes e os funcionários da representação e queríamos dizer que o ciclo país este ano foi pensado no serviço porque vemos que é um sector da economia mais puxante e nos gostaria muito poder compartilhar sobre todo com o Brasil que é um dos países grandes de associação este esforço e atividades que desenvolver em serviço que muitas vezes não são conhecidas em Aladi como por exemplo a base de dados de estadística de serviço que desenvolver e recebemos informação de os países que podem consultar no que é acesso ao mercado na plataforma digital também todas as atividades que desenvolvemos anualmente a reunião de estadísticas de serviços que se desenvolve aqui na associação também todos os esforços que realizamos em serviços baseados em conhecimento que é uma nova instância onde se ponen esforços e se promove também a exportação de serviços ali tem também cursos na plataforma no centro virtual de formação e queremos alentá-los a que utilicen mais a plataforma que ingresen a página da Aladi e que podam contar com a Aladi em todo o que é em materia de informação e, bom, seguir seguir trabalhando que é o importante e poder mais que nada também mostrar em Brasil a importância de todas as ferramentas que tem a Aladi em materia digital e de serviços que creo que não está por o que temos informação em os cursos não há grande quantidade de inscritos em Brasil e nos gostaria muito que podam participar mais na plataforma que podam participar mais em toda a informação que temos na base de dados da Secretaria assim que novamente agradeço por o tempo por todo o trabalho realizado e seguiremos em contato e quedamos a disposição para qualquer consulta puntual ou capacitação que necessiten sobre algum tema em materia de serviços e o que se desenvolve na Aladi muitas gracias a todos e boa jornada muitas gracias subsecretario por o cierre do ciclo novamente agradecemos a todos os panelistas por todas suas dissertações com gosto os invitamos amanhã ao ciclo París Paraguai que tenham um excelente termino de jornada